En contacto a través de la propia compañera del departamento, tenemos aquí en el departamento a Paloma, ¿Panoma qué? Paloma Hidalgo, que es profesora de documentación, él lleva toda la documentación en televisión española, ¿no hace? Empezamos con ella, les voy a entrevistar, etc. Y bueno, y adelante. Vale, pues en tramo, también nos hemos terminado, estamos en esta presentación con el juez, y estamos hablando de la documentación de televisión española. Y para ese estudio que hemos cumplido con su trabajo, pues he respondido a algunas cosas más claves, como pueden ser la documentación centrada en televisión española, el papel de desempeño de los documentalistas de televisión española, y los que tienen que seguir la barra de la charla de formación, y sobre todo, no solamente hacen la documentación de televisión española. Bueno, es importante que hemos utilizado para este trabajo, pues las fuentes, sobre todo internet, con multilos, para una serie de archivos audiovisuales que queremos utilizar, como ejemplo, la página de Torredor, para introducir a una serie de archivos audiovisuales, en función de vídeos, una página de televisión española, que es la que es más importante, la que hemos utilizado, y la de artículos de la documentación y la documentación, gente que ha escrito sobre el tema y nos hemos puesto en el trabajo. Como pueden personas, Paloma Hidalgo y Lena de la Cuadra de Paloma Hidalgo, le mandamos la entrevista por e-mail, porque no podía atender personalmente, y bueno, ya está redactada, y a Lena de la Cuadra el proceso, porque queremos hacer un vídeo para que salga ahí, entonces, en la página web, que es más conveniente, en el artículo 2. ¿No paséis esto? ¿Alguien pequeño error ahí? ¿Tienes un título? ¿No lleva las tres subredobles? Lo digo porque eso era error, ¿eh? No mete quizás las tres subredobles de un título. Este es el artículo de los estudios audiovisuales en Televisión Española, que es el presupuesto. Esa es la parte de la entrevista que les puso a Paloma Hidalgo, las consultas y, bueno, las consultas que le montamos, un decreto y luego, pues, en el texto de ella. Y, bueno, del estado de trabajo, la búsqueda de formación ya está completada y organizada. Y, bueno, la entrevista va a tener algo, y faltaría, pues, el vídeo con la entrevista de Lena de la Cuadra y los últimos retornos, por ejemplo, a la hora de poner, sobre todo, el diseño, poner algún portador, algún retorno, etc. Hay un matiz sobre la cuestión, que cuando yo digo, es el doctor de la cuestión, no es el doctor del trabajo. No pasa nada. No es cómo va el trabajo, no es usted de nada. Lo digo para la rama. La cuestión es la temática, la televisión, la documentación es la televisión española. ¿Entendido? Vamos, es un poco el bueno. ¿Eh? Adelante. Siguiente. Sí. Y, bueno, eso es la... Bueno, lo tenemos que terminar el diseño y eso. Sí, sí. Pero vamos a ver la página de inicio. Es que la verdad es que los estamos dando cuenta viendo otros trabajos, como que está muy pobre. O que falta lo de los nombres, etc. Sí, claro, eso está para abajo. Lo que cuando he puesto es una captura de pantalla. Ah, vale. Sí. Bien. Bueno, pues, nada. Pero uno de los que hemos utilizado para hacer el trabajo, pues lo primero que hemos hecho ha sido pensar los objetivos, los que queríamos escribir. Porque hay mucha información de la documentación en Internet, pero no de la documentación que nosotros queríamos. O sea, a lo mejor tú nosotras poniéndose en Google documentación en Televisión Española y te redirigía directamente a documentos tenidos, a página y a ese tipo de programas de documentales. Y eso no era lo que queríamos. Luego también, pues eso, consultar a fuertes, explicas a personales, para lo que hemos tenido sobre todo en Internet, porque la biblioteca de los niños iban a buscar un libro que venía recomendado en Internet, que era un libro así. Entonces, tuvimos que ir un poquito por dentro, pero tampoco sacamos, era como demasiado difícil ir al contador de nada. Luego, la toma de material audiovisual, pues eso, el vídeo de la entrevista, también estamos sacando fotos, intentamos ir al archivo, o sea, el archivo de documentación de Televisión Española, pero lo tuvimos. Luego, organizar el material, aprender a utilizar el blog, pues si no sabíamos. Y luego, el ventaja definitivo, que en eso estamos ahora. Y las conclusiones que hemos sacado de hacer todo este trabajo han sido, primero, las que se han informado en algo sobre el tema de la documentación, que hay artículos sueltos, pero no hay información como para sacar, para hacer otro trabajo independiente de los artículos, o sea, habría que sacar la información que han sacado los otros artículos para hacer los trabajos de información. Luego, la dificultad para entrar en Televisión Española, que hicimos ahí a los estudios de Otonet, que no han usado a Cuerda, le dijimos que no podíamos hacer más fotos, pero nos dijeron que no, como entraron en Cines. Y es que si tratas y por qué, si sale hasta ahí, así, 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 así. Y luego, la necesidad de las fuentes personales, por eso, por las bases de información en la web y en libros, y además que siempre es mejor, ¿no?, tener una información de una fuente personal, pues para ver cómo se ve desde dentro el tema. Luego, en materia de audiovisual relacionado, prácticamente número de teléfonos, o sea, ni fotos del archivo ni nada. Y luego, cambio, vienen acerca de la evaluación de un trabajo excesivo, porque nosotros nos casamos, pues eso, dos semanas lo hemos hecho, y no. Es mucho más difícil, sobre todo por eso, por aprender a utilizar el editor web, que hay muchísima información y no sabéis cómo estructurarla, y sacar la información es muy difícil, porque nosotras, por lo menos, lo vimos, pero a lo mejor en otro tema, si hubiera sido más fácil. Entonces, ¿vos ha aportado el trabajo? ¿Qué os ha aportado el trabajo? ¿Qué experiencia ha supuesto el trabajo para vosotros? ¿Ha supuesto la experiencia, por lo tanto, señor? Sí, claro, y el estar en el grupo, que nos vamos a organizar, a la hora de adoptar la información, y de identificar lo que nos puede hacer. Y luego eso, el ver que a lo mejor muchas veces tienes que pedir a unas personas y a otras y te puedan conseguir contactos, que trabajen en un centro de documentación o algo, porque si no, si cuando nosotras te convirtimos a Televisión Española, pues no hacemos nada. A mí no me dijisteis que yo os hice una carta para ir. Claro. ¿Me lo dijisteis o que no? Que no. Claro, no. Por eso, pero porque nosotros no pensábamos, pues nada, para hacer dos fotos y tal no nos van a pedir nada. Sí que te pina, además, de muy malas maneras. Sí, es que en el puesto de entrada, claro, hay seguridad y esto es complicado, es complicado. Pues para la próxima, ya sabéis, con los revisos, con la revisión. Bien. En la revisión de documentación multimedia que se ha cumplido en el proceso de Televisión. Sí, en esa... Mira, vamos a ver ahora lo que tenemos hecho, como lo tenemos todavía, que está un poquito pobre. Sí. Sí. O sea, cómo son. Pero aquí tenemos, pues eso, lo que hemos podido sacar, las conclusiones que hemos ido sacando nosotras, pues para responder a los puntos principales que queríamos responder, que es el centro de documentación, cuáles son sus funciones, los objetivos... ¿Queréis que lo publiquemos en la web? ¿Es el trabajo? Sí, hombre, cuando esté acabado el libro. ¿Todos queréis y se publica? Sí, sí. Y luego también, mira, este es el de publicado cuaderno de documentación audiovisual. ¿Es el de publicado? Sí, sí, sí. ¿Es el de publicado cuaderno de documentación audiovisual? Sí, sí. ¿Es el de publicado cuaderno de documentación audiovisual? Sí, sí. Y luego también tenemos otros... ¿Es el de publicado cuaderno de documentación audiovisual? Sí, sí. También tenemos otros atados de internet también. ¿Este tiene hipervínculo con enlace a las páginas web de Televisión Española, de la 2, del canal internacional, del canal Vispa Visión, del canal clásico y del teledipóstico. Porque al hablar de ellos, a lo mejor, un usuario de la televisión española siempre se va a saber cuál es, pero a lo mejor, el canal internacional, los Vispa Visión, no. Entonces, siempre viene bien, o por lo menos eso hemos pensado en vosotros. ¿Y cómo vais a difundir el trabajo, aparte de las páginas web de Multirol? ¿Ves a hacer alguna difusión? ¿Ves a enseñar a vuestros amigos, amigas? Sí, claro. Claro, en los blogs que se han oído, se están también. Y luego la entrevista, donde lo hemos formado. No habéis hecho grabaciones de vídeo, no habéis hecho. Ah, eso no lo he hecho. Sí. Muy bien. Bueno, es también lo que se han oído. Y gracias por el esfuerzo, porque yo sé que esto... A ver si has hecho algún trabajo, si no conocéis más. No, no. ¿También va con la cara? Sí, en sociología hicimos una presentación por PowerPoint, pero no es comparación. Sí, la verdad es que se aprende bastante, sobre todo nos ha servido para conocer un poco más acerca de la documentación y para aprender cómo se hace una página web, que yo por ejemplo no lo sabía. Gracias a las clases magistrales. 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 ¿Alguien más le dijo algo? Sí, sí, también indaga tú solo, porque te lo puedo explicar, pero a la hora de la verdad es que no me acuerdo, lo tengo que hacer yo. Gracias a las clases magistrales. Bueno, pues gracias.